Vamos a bailar esta noche en puros siglos Güey, bah, güey, bah Para la cumbia Veniendo que se va Ándale, como mundo la pisa Venga a lucharme contra el roce Y con una mandona Y vamos a bailar Un sonido que suena Güey, güey, bah Y el soldado Todo el amor Ata sonido Inside Venga soldado Y venga soldado Soldado del amor ¿Saben? Me gusta como dice Y aquí Así lo que yo que lo he visto En la tierra Se les hizo los chicos Poder ver La mejor posición que yo hice Señor Venía para el El apóstol Poder ver Porque siempre Soldado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!